Hoy nos fijamos, boludo, sale como 800 dólares ¿La pollera esa? La violeta sí La violeta ¿Y qué? ¿La podés vender después? Sí, por el marco de la Steam ¡Ah! ¡Reisteto, boludo! Vamos a Primovsky Vamos Nos tiramos en la... Sí, sí, nos tiramos acá, que están las ganchas Acá nos tiramos, ahí viene el rojo Bueno, dale, ahí me tiré ¿Al rojo? Ah, bueno ¿Vos qué le díaste ya, boludo? Para mí acá se tiran todos, boludo Vamos a Primovsky Llegamos, boludo Vamos a buscar acá una lancha Yo creo que llegan, eh Llegamos, llegamos, llegamos No, yo ya... No, yo ya... Eh, pero ya descalcule otro lado yo, boludo Hijos de puta que son Sergio sigue al rojo, boludo Yo caigo con Sergio ¿Pero llegabas, boludo? Caigo con Sergio Quédate, miren a la izquierda, tenemos cinco tipos más Estoy solo Mira, yo estoy solo con alguno Yo me quedé con Sergio Buenísimo Para que no se quede solito Buenísimo, gracias Sí, boludo, cayeron cinco Pará, los voy a buscar con el ancho A ver si hay Voy a agarrar algo en el hangar este Y me voy a esconder en el agua No hay lancho, muchachos Vení conmigo a esta casa de dos pisos Dale, boludo, cayeron todos, uno en cada hangar Pará, vení Te voy a buscar, Emi Voy a buscar a Emi, Sergio Lutea Bueno Luteo por todos Y a enano Vení, tirate el agua, boludo A ver que tengo un M4 Tengo casco, tengo todo, boludo Uy, tengo una AM, tengo mira por 4, boludo De la puta madre Dale, dale, dale Ponete y tirate el agua No me pisas Estoy sure No, no me puses Ahí está Ahí está Ahí está Estoy en el agua ya No, no Llegando a la costa Mirá que hay gente por todos lados Hay un flaco en un ship acá, boludo Sí, ahí está Ahí se fue Corré, boludo Estoy en eso Uh, tirate No Tirate al agua, boludo Atrás del bote Atrás de la lancha Dejame ir a hacer más atrás, boludo Te van a poner, boludo Dale, Shul, que llegamos Dale, Shul, pega la vuelta Lo estás encallando, boludo No, Shul, no, boludo, no Se juro que se me paró el culo No me mate, boludo Dale, súbase, pelotudo Boludo, estoy volado, estoy yendo Veníte más para acá Ten cuidado, ten cuidado, vos sos peligroso Estás haciendo todo mal, boludo Cerra el orto, te viene a buscar, boludo Gracias, boludo Sí, sí Está haciendo todo mal, dice Está haciendo todo mal, boludo Bueno, yo tengo bastantes cosas Mira por cuatro Bueno, agarraste lo esencial, boludo Cargador SMG rápido Y tengo dos botiquines O sea, estoy bien Dos botiquines Ahí derecho te vas a comer el cosa Ya lo veo, baby Uy, me cagué todo, boludo Tenemos que ir hasta arriba, boludo Eh, no nos conviene pegar la vuelta Pasar a buscar a... Ah, perdón Sí, sí Nos tenemos casi un auto, boludo No, pero capaz que llegamos, ¿sabes? Yo no tengo arma, boludo Así que tenemos que lutear Así que olvídense de ir Claro, yo no la vine a buscar alguna Cré, fijate si encontrás algo en la calle Que tiene que haber Una camioneta Para el lado del, del oeste Estamos a salvo, listo A lutear se ha dicho Eh, sí, tráeme alguna con dulce de leche Oh, yo también Yo también, boludo Así te acercas Qué velado, boludo Hoy lo voy a cumplir, el sueño No, para el lado de la calle La paja le tengo que ir al banco, boludo Vamos a llegar, boludo O sea, vos me estás jodiendo Te vas a ir al banco Estamos cerca, boludo El banco queda una cuadra también, boludo Me paga rata Vas a ir al banco a buscar plata Le voy a pedir plata a mi viejo Podría comprar un helado, nada más Che, acá hay dos mochilas nivel 2 Dos, no una, dos Para que quiera ¿Cuántas hay? ¿Una? Dos, hay dos ¿Dos hay? Dale, dale la panza Yo voy a dar a uno Dos mochilas nivel 2 Pero, ¿cuántas mochilas hay? Dos Acá, en el punto rojo lo marqué Hay auto, hay auto ¿Hay auto? No sé si hay o no, pero necesitamos Por ahora yo no veo Tiene que haber un buggy por algún lado Igual en el buggy no entramos, boludo Por favor, empuñadura cosas de esas que tengan de sobra Acá tengo Ah, ¿de qué? ¿De SMG? ¿De acá? ¿De qué es? SMG Ah, justo estaba tirando bola SMG, empuñadura, bocacha tengo así que Eh, tengo una SMG Vertical for grip Eh, si encuentran la palanquita me gusta más la palanquita Pero, si no, bueno Sí, sí, es la palanca Oh, está el mameluco Ejejeje ¿Qué mameluco? El de Maldives Estapado, boluda ¿Qué mameluco el de Maldives? Si, yo estoy, esperá Creo que ya revisaron todo, ¿no? Nos tendremos que ir igual ¿Me pones a la torre? Si Agarramos los que les dije, ¿no? La mochila nivel dos No, hay que encontrar un auto allá, boludo. Vámonos, vámonos. Estoy yendo para este lado a ver si veo algo. No estoy yendo a medio lejos. Corran, corran, corran. Llegamos corriendo igual. Me asustaste, boludo. ¿Está? Sí. Bueno, yo me voy allá al círculo, boludo. Sí, sí. Yo no tengo arma, nada, boludo. Acá hay una vector, Chris, y una mochila de nivel 2. Yo ya tengo una amp. Voy por la vector. No, ya fue. La agarra porque... Si quieres, la agarra Jules o alguna. Agarrame a vector, agarrame a vector. Eh, eh, Sergio. Yo tengo una escopeta nomás, boludo. Acá tengo mochila de nivel 2 ya. Tengo balas de acá, si quieren. Acá yo quiero. Yo necesitaría... Ah, no, de 5 a 56 necesito. Sí, de 5 a 56. Corran, 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 corran. Corran, chicos. Vamos muchachos. Vamos a correr. Acá la tengo unas. Casas. DCM, sueldo. 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 Pista de sueldo, ojalá que te maten. A ver. Puto. Ah, no. Acá donde te mataron otra vez, boludo. ¿No te acordás? Sí, que panazo. Sí, que panazo. Si, 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 que panazo. Con panazo estábamos jugando allá. Claro. Jimmy se había muerto. Y... Otro coso. Lo terminamos matando. Acá hay casco nivel 2, si quieren. Uh. Voy, voy, voy. Cargador ampliado de... Tomá, Sergio. Sergio. M16 o acá. Ah. ¿Qué parte está el casco nivel 2? Ahí dentro de la casa. El casco es para puto, dale. Ya quiero conocerte. Acá iba la de 556. Uy, joya. Es que no tengo mochila, boludo. No las puedo agarrar. Yo sé, yo te las piqueo. Olvídate, si llego yo, me las queda. ¿Tenés arma de 556? No. Pero yo voy a mostrar. Yo sí. Acá estaba, boludo. Ah. Se joden. Pete. El que tiene la mira por 4 soy yo. Yo no le quiero decir nada. Yo también tengo una mira por 4. Yo también lo tengo. Pero nada de desarma, Jules. Pero con la escopeta, me puse la escopeta y la... No contás, Jules. Jajaja. Hasta que no tengas un arma no contás en el juego. Jajaja. Tengo una... Escuché el avión. Ahí viene. Una microbus y lo máximo que tengo ahora. ¿Una empañadura vertical? Tiro, eh. Ah, hay una mochila, vamos. ¿Mochila qué? Nivel 2. Sí, pero no es lo único que tengo. Me hizo que le dije. Acá hay dos mochilas nivel 2. En un momento te dije acá hay otro. Nadie me dio acá. Nadie me hizo acá. No, estoy yo. Yo encontré una acá. Encontré la M4. Toma, ¿quién querías? 5-52. Toma, Sergio. Toma, pete. Ya fui ahí, chicos. ¿Por qué cerrar la puerta? Yo no sé. Acá hay... Mochila nivel 2. Escuchamos, ¿no? ¿Dónde había casco? Necesito casco. ¿Dónde estoy yo? Igual, eh. Viene cosa suya. Sí. Es hora de irse a la mierda. Uh, chaleco nivel 2. ¿Dónde estás, boludo? Está, boludo. En la casa esta grande. Vamos, chicos, vamos. ¿Y cómo subo? Corran. Acá hay otro chaleco nivel 2, eh. El que lo quiere. Corran, chicos, corran. No hay tiempo. No sé, boludo, ya fue. No, no llego. Una mina X4, boludo. La agarro. Ya tengo una, pero no importa. Ah, yo quiero, boludo. Dale, ahora te lo doy. Por eso lo agarre. Voy a tratar de llegar ahí. Donde está marcado el azul. Sí. Y vamos, ma. Ok, a ver si es allá. Vamos para allá. Sí, pasa que no. Bueno, claro. Digamos, vamos todos, boludo. Si te matan, agotamos el horno. Vamos ahí, eh. A las casas esas. Podemos ir directamente a las de arriba. Uy, pantalones azul es genial. Vamos directamente a las verdes. Uh, ahí está allá. La casa de la casa de adelante, ¿no? ¿Se escuchó? No, de atrás me parece no. No, de atrás. No, pasando la colina me parece, ¿no? Me parece que acá del noroeste. Me parece que de derecha. Atrás a la izquierda. Todos se escuchaban diferente, ¿viste? Jajaja. Entre el noroeste y el coso. Y el norte. Hay casas en el norte y el noroeste. Para mí entre el oeste y el noroeste. Y no como ahí de esa colina, ¿no? Uy, mato, mato, mato. Atrás. Vamos. Vamos. Le dieron. No sé quién. Sí, pero el chabón bastante duro. Viene otro auto, eh. Me piso. Lo maté, lo maté. Lo dejé de fuego, combate. Yo qué, qué pelotudo. Quería saltar, boludo. Y toqué el acero. Lo veo, lo veo. Matalo, boludo. Allá viene otro corriendo. Allá viene otro, allá viene otro. Ojo yo, no te vio, no te vio, eh. ¿Dónde ya? ¿Dónde ya? ¿Dónde ya? Acá, acá, acá. 285. Me dejé fuera de combate. Me dejé fuera de combate. Al detrás de la bull. Cuatro. Me cortó. Nah, ¿por qué me lo robaron? Ah, no. Ahí está. Vamos, vamos. Están los de la camioneta todavía. No, eh. La camioneta es este. Bueno, pero pasó otra camioneta. No me lutees, no me lutees, hijo de puta. Uy, la mira por cuatro, boludo. Está bien, agarralo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Una SKS. Chau. Sí. Una M16. Nos revimos. Acá está luteado, la concha. Acá, acá, acá. Acá hay milas por cuatro. Vengan. Viste, yo estoy re... Acá también, boludo. Hay un AKM también, el que quiere. Con 200 balas. Uy, yo quiero. Chau, Vector, boludo. Vengan amiguitos porque está luteado esto. Abancanos, que nos estamos equipando, boludo. Ah, estás hecho mierda, nano. Olvidate, boludo. Me piso el auto. Yo quería saltarle, boludo. Y la repetí y me... Al contrario, me agaché. ¿Por qué no te curás, boludo? No me curé. Ah. Vámonos. Sí, ya son C. Vengan para acá. Tenemos que correr un montón. Vamos acá. Dejé la Vector. ¿El auto murió? ¿Qué onda? O se fue a mí una... Oh, hay... Agarraste muchas balas de... 72... Eh, eh, eh... Había como 200 balas, eh. Ya agarré... No, pará. Las dejé, la concha es... No, sos un pelotudo, boludo. No las puedo agarrar. No, sos un forro, boludo. No, no te la puedo creer, boludo. Te juro que las agarré, boludo. Yo tengo 60, si querés. Yo también tengo 60. Yo tengo... Tengo 40, pero vale. Vamos, 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 vamos. Tiré todas las balas de Vector, boludo, para poder agarrarles y no pude. Ya. Pero había 270 balas, más o menos. Sí, sí, sí. Yo tiré justo todas las de Vector, porque dije... Saco la Vector. Pero no... No las agarró, boludo. Y no me fijé, boludo. Qué tarado, Dios mío. Qué hijo de puta que sos, Sergio. ¿Por qué no agarramos la camioneta? Ah, se fue la camioneta, ¿no? Sí, gracias. Vamos, chicos, vamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Está medio regalado acá. Y bueno, boludo, es lo que hay. Me gusta poner el ojete, boludo. En... Loma del ojete, literal. No olvidate, no llamo ni en pedo. No, está poner el ojete, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo tengo... Vendo. Sí, pero... Está muy bien. Mirá vos. Buen dato. Tenía, cuéntanos más. No se me puede contar nada a ustedes, boludo. Allá viene un chavo, mirálo, ¿ves? No. No. A la derecha. Número. 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 ¿Dónde, Clayton? Sur-oeste, sur-oeste, sur-oeste. ¿Oeste? Sur-oeste. ¿Oeste? Sur-oeste. ¿Oeste? Sur-oeste. Y allá en noreste también. Sí. Ooooooh. Ya está, boludo. ¿Qué? Sí, vamos, corre, 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 corre. Yo no veo ninguno, boludo. Corran derecho, saco. Sí, sí, sí. Yo estoy yendo lo más derecho posible. Que nos matan, nos maten. No, no llegamos ni en pedo, boludo. Ih. ¿Tiene para curarse? Sí. Yo ya estoy adentro del azul, boludo. ¿Qué? Qué rabo, Jules. Ahora, ahora no. Tómese un boost. Pero no, me tengo que frenar al pedo, boludo. Sí, yo lo voy a hacer. Sí. Porque se van curando, mientras. Si hay algo, no les vas acatando. Red Bull Teta Alas. Sí. No llegamos, ¿sabés por qué? Tenemos que atravesar toda la montaña. Dale, dale, dale. Dale. Ah, no, no, no. Vamos por la derecha de la montaña, boludo. No, está bien, está bien. Llegamos justo. El tema es que... Que nos dé tiempo, boludo, después. Tenemos que ir por acá. Por la derecha que... Agárrenme el auto. Busquen un auto, boludo. Ojalá, boludo. Llegamos, ¿eh? Sí, llegamos, llegamos. No, yo no llego, boludo. Dale, yo... Llegamos, boludo. No estás tan lejos. Siempre lo mismo, boludo. Siempre me muero en el azul. ¿Por qué, boludo? Siempre viajándose, boludo. Y sí, boludo. Y a ver a dónde se cierra después. Para ir al otro lado, obviamente. Era obvio, boludo. No me lojete. Hay que seguir corriendo, boludo. Hay que cruzar un puente. Este ya está perdido, boludo. Están reciclados, boludo. Al menos que... Al menos que... Che, no se olviden del de la derecha. Yo creo que hay gente acá arriba de la montaña, boludo, porque acá tira a todos los petes como venimos nosotros. No olvidate. Sí. Pero vale. Escucho un ca... Un auto. Por arriba de la montaña. Estoy yo. Ah. Tenía un auto, viste. Estaban así de ruido de auto, tío. Sí, estás tuyo, eh. No sé si llego. Llegás, llego. Ya sé que llego, bobo. No seas pelotudito. Mirá que en la partida anterior se moría con el coso azul, boludo. ¿Quién se... ¿Quién mató, boludo? Los mataron ustedes. Ah... Eran dos petes, boludo. El señor matador, boludo, para. Matador, matador. Matador. Ya estoy mal. No. Ay. Esperenme, boludo. Me estoy curando. No te espero nada. Sí, si vos sos un farro, boludo. Tal vez sé quien pueda. Che, el de la derecha lo mataron. Qué onda. Dale, 50 segundos, eh. Muévanse. Sí, hay que seguir corriendo, boludo. Si no nos llevan. Sí, sí, hay que seguir corriendo. El tema es que tenemos que cruzar por el puente de la izquierda, boludo. No, cruzamos nadando. Sí, el puente de la izquierda. Acá están todos los snipers. Ahí va un auto, ¿verdad? Agarra el auto, agarra el auto. No, no. No, no. No, no. Estalla en el puente. No te escucho remi entrecortado, boludo. ¿A quién? A todos. Sí, yo también, eh. Es su internet, entonces. No, yo también escucho entrecortado a vos y a... y a vos. Es su internet, entonces. Jajaja. Esto ya está luteado, me parece. Vos estás luteado. Sí, sí, seguro. Sigan corriendo, sigan corriendo. Si no aparecen. No se detengan. No se detengan por nada del mundo. Si uno muere... No, queda de acá. Uh, vamos, boludo. No se puede escuchar, boludo. ¿Me escuchás? No. Te escucho. Jajaja. Naden, chicos, naden. Muevan sus piernecitos. Estás armó un quilombo allá adelante. Escucho tiros. Uy, me alcanza la cosa azul, boludo. Hombre, dejándose. ¿Esa la derecha es un auto o esta roto? No, está roto. Agarralo, agarralo. Subite. Arreglalo. Tratá de prenderlo. Perdieron tiempo en el puente, eh. Yo crucé más rápido, nada más. Me alegro por vos, boludo. Sos un capo. No, boludo. No perdimos tiempo. Yo estoy más cerca que vos. No, boludo. Si. Uy, a ver quién llega primero. ¿El Carrera? ¿El Carrera? Dale, dale. Si no nos matan antes, boludo. Ah. ¿Lo están poniendo? No me voy a meter por lo que serían acá las colinas. Olvidate. Este pega, este pega fuerte, eh. Si. Mierda, ¿por qué no me pegás un ratito que tenía el antibiótico puesto, boludo? El jarabe. Tenía jarabe para la tos. Oh, este pega, adiós. Mejor alito. Estoy muy nervioso de no llegar. Yo, ya la verdad me tengo nervios. Sé que me van a hacer concha ahora cuando pase acá. Pará, no me tires mal a la onda, boludo. Estoy intentando ser feliz. A ver dónde cierra. Ahí, hasta el Noremar Horto, por supuesto. Una Carrera 28. Encima tenemos que ir todo por descampado, boludo. Ah, acá está disparando, boludo. Ahí en el rojo. ¿A dónde? Del rojo, del rojo. ¿Qué rojo? Ah. Pará, que me tengo que curar, boludo. Uh, hay un auto, hay un auto. Sí, lo tengo arriba mío. ¿Qué hacemos? Venimos para acá. Viene para este lado. Dale, que le damos, eh. Dale, ahí, ahí. Ah, pará, pará, para que se frene. Ah, no, no. Se va a bajar el chabón. Está bajando, está bajando. No, se fue la mierda, se fue la mierda. Se fue para arriba. No, 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 no. Ahí. Ahí se fue, ahí se fue. Corrémoslo. ¿Le disparó? No, 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 no. Correlo, correlo. El chabón ahí arriba se están ganando tiros, boludo. Se va a tener que bajar el flaco. Pará, pará, pará. Van a que me cubre y cose, vamos. Yo estoy yendo ya. Con ese... Uy. De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. ¿Número más o menos? Sí, 285. Una piedra es. Se la di, eh. 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 Arriba, 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 arriba. En el 285. Estamos moviendo de la... Chris. ¿Cuál? 285. 285. Está echando un árbol. Está echando un árbol. Está echando un árbol. Está echando un árbol. Está echando un árbol, boludo. ¡NORWEST! 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 Si alguien me ayuda. ¡Claid! Vení, rápido. No se... No llegas ni en pedo. Está echando un árbol. ¡Ah, no! Me están poniendo, boludo. ¡Ah! ¡Mira! Me los repuso. Atrás me están poniendo, boludo. Está en el árbol. No, yo estaba, boludo. No sé por qué es ahí, boludo, buscate. Porque me guías salvarlo. No, yo estaba ahí. Me muere amigo vos, Jules. ¡Gracias! A vos. Si, pero estábamos todos muertos boludo, vienen los dos. Corre Nuno. Si, corre ya fue. Corre Nuno, se mueren ellos solos. Le metí a uno un headshot en la cabeza boludo. Si, el mismo que me pegó a Miguel. Que bronca boludo. Que bronca boludo, para que te fui a buscar? Para que te fui a buscar boludo, yo tenía una mira chavo. Ahí lo tenes mira. Si, si. Corre, corre, corre. Se van a morir boludo. Se van a morir boluditos. Boluditos. ¿Estoy hablando? Boluditos. ¿Cómo hablo boludo? Con la T. Estarado. ¿Estoy hablando? Hola. ¿Qué? Petes. No anda eso boludo, no anda eso. Ah, está bien. Igual te, boludo, vienen atrás tuyo. Oh, estás en el Lama del Ordo, Chris. ¿Cómo sabés? Yo no veo el mapa donde está boludo. Es que ya te dije boludo, mira el mapa de la abajo a la derecha y ubicalo en el coso, el mapa global. Oh, de ahí arriba. No. No, 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 me estás jodiendo boludo. Mira, si eso llegaba a andar, iba a las chapas boludo. Como no anduvo. Vi el Senkosuz. Bueno, igual toda la partida fue difícil. Caímos en el agua y nos pasó a buscar hules en una lancha. Ya empezamos mal. A ver eso. Bueno, no, yo conseguí bastantes cosas. Bueno. Salió bastante bien, lo que pasa es que perdimos tiempo. Pasa que perdimos, sí. Y no pudimos... Todo lo que looteamos boludo no lo pudimos usar. Nos faltó la definición. Me falta un auto boludo. Qué bronca. Me da mucha bronca boludo. Bronca me das vos boludo. También boludo. ¿Pusión todos ready? No. No, a mí me salta. Connected. Esperando por la respuesta. Ahí está. Click to ready. Acabo de tomar click to ready. Se trago todo. Ahí está, creo que está. Matching dice. Matching. 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 Ode honroso. R de relamper. R de relamper. Dale, defendete. Defendete. Dale. 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 Defendete. 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 Flaco, almate Gil. Almate. He saltado bocho. He saltado. He saltado. Dale. Dale. Ahora lo podés amagar piñas. Toma Gil. Sin tener arma. Eh. Mira como te muestro la cara. Mira. Pegame, dale. Pegame, dale. Ole. Ole. Que me pegas vos? Dani, que te me pegas? Que me pegas vos? Salí de acá, puta. Pum, 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 pum. Yo no te quiero decir nada, pero recién te acabo de esquivar todo, boludo. Que? Te acabo de esquivar todo, boludo, recién cuando le empezaste a pegar. Vos? En un momento me estaba, ecu, ecu, te esquiva todo. Bueno, eh, estamos a las pelotas. Es posible. Vamos. Cuidado el agua. Vamos a la escuela así de enfermos. ¿Vamos a Siberni? ¿Llegamos a Siberni? Si, si. Llegamos. Dale, ya, ya, ya. Ahí se me. Vamos a Siberni y esperemos que haya un auto. 3, 2, 1, ya. No, no llegamos. Si. Ok. Re llegamos, boludo, me estás jarrando? Vale, boludo. O vamos al campo de tiro. Llegamos, llegamos ahí, llegamos ahí. Llegamos re bien, boludo. Están seguros que al campo de tiro no? Eh, alguien ve a alguien, yo no ve a nadie. Clay, estás en el campo de tiro, boludo, me estás jarrando? Ah, para, a ver, que dónde es este lugar? Que lugar? Que lugar? Se tiraron en el campo? Si. Vayan a la ciudad ustedes. Yo porque nos llegaba. Yo me voy a Siberni. Estoy cayendo en Siberni. Ahora voy a Siberni. Ahora voy para allá, yo también. Estás cayendo conmigo? Si, siempre con vos, Clay. Siempre. Allá cayeron 4 con ustedes, eh. Con nosotros? Si. Uy, boludo. Siempre me pasa lo mismo. Pero boludo, recién no había nadie. Si, si miré para atrás, no caía ninguno. ¿Por qué caen 4? No, eso para mí está re bobeado. El que ves atrás y no hay nadie? El que no ves a nadie y después caen. Oh, mirá, allá viene uno con arma, boludo. La puta que lo recontra mil parió. Vení, forro. Vení, forro. Vení, vení. Vení, vení para acá, boludo. Yo tengo. No hay armas acá, boludo. No hay armas acá, boludo. Vení, vení. Manco. Maneta, maneta. No encontré ni un arma todavía, boludo. ¿Campo de tiro o qué, boludo? Manco, le robaste como 5 tiros, boludo. Vení, vení, boludo. Pero nada, bala, boludo. Esperá. Estás muerto, boludo. Si, pero lo estaba listando. Ahí tenés una pistola. Ah, bueno. Están en el campo de tiro. Con razón. ¿Y qué dijimos, boludo? ¿Qué dijimos que íbamos a caer acá? Muy bueno, eh. Ya está, no te deje. ¿No te deje algo más? Sí, balas, pero no tengo... No te deje de ir. Lo voy a poner. El juego de antibióticos y mochila. Oh, que yo necesito mochila, bol. ¿Nano? ¿Murió? Escondido como puto. No, 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 si lo vivo yo. ¿Por ahora? Oh, mirá que es con nivel 3. ¿Encontraste algo más, vos? No, bol. Una minibus. Fijate arriba de... los containers. Digo, de... ¡Ah! Mirá que hay otro cajón. ¿Nivel 3? No, nivel 1. Cosa de escopeta. Uh, mirá acá está de mí, bol. Un cono. Está re caliente de mí. Bien, chicos. Muy buen equipo. ¿Viste? Te dijo. Le faltó un poco de... De distancia, pero... De coordinación, pero... Le faltó un poco de distancia, pero muy bueno. Ya te moriste, bol. Hay un poco de ruido. ¿Todo arriba? Hay un poco de ruido. Es el peta que siempre se mueve primero, bol. Es el peta que siempre se mueve primero, bol. Sí. Acá hay una pizala también. Joga mejor que vos, bol. No lo dudo. Pero quien esta muerto ahora? Tu vieja A la casa fuiste Jules? Sos un forro boludo, con eso no se juega Sabes que esta muerto Che Jules, a la casa fuiste? Si, no hay ni una verga Ok, yo tanto, yo le estoy matado Cala la boca boludito Boludo, sos un tarado Clayt Cala la boca Menos mal que estoy acá, un escarro boludo Cala la boca ¿Aca? Ah mira P90, cala la boca Es que me habia dado ganas de mear Claro, dijiste mejor voy al baño Si, vamos a salvar a Nano boludo Vamos a saludarlo boludo Cala la boca boludito doja vela Ah bueno, estamos en la media ¿A quien hablas boludo? Boludito doja vela Si Nano Te vamos a salvar No fue al aviado ¿Están seguros? No Fue al aviado Pero bueno boludo No, permíteme un poco mas del lado a la derecha boludo Yo voy por la izquierda, me gusta la izquierda Yo estoy mas con el Nicolás del Caño Si A mi te lo mataron del lado a la derecha Ay Joya, una Micro UCI Joya Mochila a nivel 3 Buena Empieza la misión rescatando a Nano O Rescatando A soldado de Raya O rescatando a Jules Y a Clayt Al chabón le venían a buscar Tenia que hacer todo el revés Venís rescatanos Pero no es que venia vos a rescatar No te dije Estaban todos re buenos Uh, chaleco nivel 2 Ya esta luteo Ah, ya tengo chaleco nivel 2 Que pelotudo Pero si te lo pones encima es chaleco nivel 4 Estoy mirando Uy, veo un flaquito Acá del lado izquierdo Se acuerdan cuando nos cagaron a tiro con la Kark? No Ah, si Acá del fondo Bueno, esta bien Es acá Caterwatch Ya se Si, yo se cual es La única gaga de todo esto La única gaga de todo esto es que no tengo una buena mira Ahí viene, ahí viene un flaco Fuera de combate Ahí doy, ahí doy Muerto Tiene casco nivel 3 Tiene casco nivel 3 El hijo de puta Buena ¿Hay otro? Y tiene cagar porque salto fuera de combate Así que Uh, me la están dando Me la están dando Me la están dando La iglesia Sí, ahí lo veo Lo toqué Lo toqué en la iglesia Yo voy a lutear a mí Para mí no hay nadie acá Estoy mirando la iglesia pero no la veo Estoy mirando la iglesia pero no la veo ¿Alguien? ¿Por qué no se me mueve mi jugador? ¿Alguien? ¿Por qué no se me mueve mi jugador? Pasco nivel 3 No, pero estás re toco el cagar nivel 3 El guard le ponételo No, prefiero ponerme la Kark Ah, ¿tiene una Kark? Sí Tiene una Kark y una K Eso sí que es vida La concha de tu madre A ver, 150 Y el casco nivel 3 Tiene 128 No me conviene, boludo El mío de 150 Sabe que sea level 2 Acá hay mochila, Jules Tengo al chonke Me vine a arrullar por acá El flaco, el amigo A mí me dispararon, boludo, recién No sé de dónde De la iglesia, supongo ¿De dónde te viene Ruger? Ya estoy afuera No, de acá al fondo Donde está el amigo Me viene otro Vale, vi a otro que avanzó Mira, por 4 no tiene ni en pedo, ¿no? No Ojalá tú llegas, señor Yo tengo 2 ¿Por 4? No, mentira Ojalá Escucho a alguien caminar por adentro de la casa ¿Son ustedes? No, soy yo Ah, ¿sos vos? ¿Qué? Tengo una busi y una escopeta, boludo Tienes una cara de meditirada al costado ¿Ahí donde estabas vos, más o menos? Si Dale Brasile a la mierda Acá hay uno Donde mataste a otro Eh... Ahí Si Está atrás Mata a los Jules Tinkídalo Por Dios Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Ya está? Lo maté ya Tinky Winky, boludo Si, boludo Porque cuando dejás Cubrime, cubrime y necesito balas, boludo Cuando dejás fuera del combate ¿Dónde está la AK, boludo? Cubrime Estará Miremos que no venga ninguno La AK está fuera El Clayt Pero no hay balas igual Uy, ahora hay uno acá A la derecha, en el sur Del lado de la iglesia Si, si, la veo Yo no lo veo, boludo Pero sé que me disparaba ahí Si, 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 lo veo Lo veo, está acá atrás ¿Dónde? Acá, acá, acá Quedate ahí, quedate ahí, Jules Quedate ahí Ah, acá lo veo Me tiene una flash Oh, granada Me tiene una flash, estoy flasheado Ok, estoy mirando, estoy mirando Está muerto, está muerto No veo, no veo nada Nada Le queda uno del equipo de Jules Estaban en la iglesia antes Necesito, necesito las balas de... De M4, si no le jode Acá te las doy, parate, te las ruteo rápido Uy, me gusta más la M4 que la M16 No, pero con la M16 voy bastante bien Me quedo con la M16 No hay mira, boludo Mira por 4 la necesito, por dios No Te juro que tengo una mira y soy dios Pero necesito una mira No, no No, no No, no ¿Me necesitás vos? Ah, pará, sí Pará Agarrate, agarrate, agarrate ¿Cuántos son? Usalas, usalas Yo tengo, yo tengo, vamos Falta uno, ahí, ojo Chico, tenemos que ir corriendo para el otro lado, así que... Esto de auto no anda, no? No Ahí, ahí, ahí disparó, ahí disparó La pregunta es de dónde, no? Va ahí, boludo Lo tenemos que ir para allá, boludo Ahí disparó de vuelta Sí, pero... De la iglesia, se tiró, se tiró, se tiró Acá hay un buggy, eh, así que... No, tomamos el palo, no? Vamos allá, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Se tiró, se tiró de la iglesia Estaba en la iglesia y se tiró Igual no, no llegamos nosotros en los buggy, así que... Yo voy corriendo Sí, 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 yo voy con Jules No, está en el buggy, bobo No, pero ahí le fue a buscar a Chris ¿A quién pasó a buscar, boludo? A cualquiera de nosotros dos, estamos juntos nosotros Subí Tickle, yo... Yo llevo corriendo a Chris Me tomo una bebida energética No, igual... Ok Para, para, para Ahí Ahí lo veo, ahí lo veo Uy, para ahora Ah, sí, sí, yo lo veo Anda, 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 anda Mira, tío, está dentro de la casa ahora Yo se la di, yo se la di, yo se la di Está dentro de la casa Gente Vamos, no, boludo Dame, voy a pasar a buscar a uno Vení, Sergio, subíte, subíte Víte rápido, te tiré más a... ¿Escuchan? Sí Me quedé sin sonido, boludo No, yo también Con el buggy también, boludo No escuché nada Bajate, yo leo Bajate, voy a buscar a Jules Ahí corriendo Boludo, ¿qué onda? Se corta el volumen del buggy Sí, 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 se re buggy Sí, 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 se re buggy Ah, sin sonido No tiene emoción esto ¿Viste, boludo? Necesito una holográfica, boludo En el punto rojo No tiene ninguna... Holográfica te puedo ver, pero... A ver... Mirá, hay un Dacia Hay un Dacia amarillo Vamos a buscarlo Ah, sin sonido parece que... Nada, boludo Es tristísimo, boludo Sí, sí Esperá que me curo ¿Estamos? Sergio Ah, tiene una goma pinchada, boludo Ah... Con razón, estaba acá tirado De la casa Eh... Entre el 60 y... Sí, me estaban disparando a mí ¿Lo ven? Está afuera de la casa celeste ¿Afuera de la casa celeste? Ay, 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 porá De arriba también me la están muriendo Ah, ya, ya, ya lo veo A ver si... Ahí, ah Me la repusieron, boludo Jul, no sé si me podés dar una mano, pero... Soy jamón Le quería... Le quería pegar al flaco Me está avanzando, está avanzando ¡Ojo vos! Jul, Jul, venís más para acá Te lo voy a poner ahí Ahí, ¿lo ves? Al chabón No, para aquí Uy, boludo, no, no, no No, 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 no Me están poniendo en diferentes lugares, boludo Imposible No, no están muriendo Trae de ahí, boludo, no No tengo chance Dejé de fuego a combate a uno, ¿eh? No, no, no Chul, a través de mí Ahí va a tener ¿Viste? Maguete, hijo de puta ¿Dónde está el otro, boludo? El otro que me mató estaba atrás, de la ruta No, 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 nos vamos, eh, enano En el buggy Ah, vale Dale, vamos Ay, siento Siento que voy muy lento, boludo Hoy sigo zagueando, boludo Trato de hacer lo mejor posible para... Uh, guardate Pichó la coma No le di en la rueda, no importa, no importa, no importa Llevamos, 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 llevamos Corre, corre Boludo, sigo acelerando yo Ya está, se quedó, vamos Corre como loco Corre como loco y los campeamos acá Te quedaste sin casco, Chris Teni me la pusieron re salada, boludo Los campeamos acá o en la piedra, boludo No, en la piedra, en la piedra No, en la piedra, en la piedra Vamos a tomar posición, boludo Si, si, si Aparece, vamos acá en bajada, así que No nos ven Qué lástima, boludo, tenemos la carqui No tenemos mil aquí Uh, ¿lo están disparando? No No, si no, no nos tienen que ver, boludo, acá Por eso Tul, ¿tenés para curarte? Vendas nomás, boludo Uh, yo tenía un montón de cosas, boludo Ya Bueno ¿Vos tenés? Me recagaron, boludo Que me dispararon de la casa, boludo Yo tengo... ¿Tenés kit? Sí, de atrás No, tengo vendas nomás, boludo Tengo tres vendas Tomá, vení, vení, que te paso un kit Y tengo 30 vendas Si querés vendas, te paso vendas Dame 10 vendas, por lo menos Claro, curate con las vendas, boludo Va a rendir eso Deja el kit para después Ahí está Uy, tenemos que seguir corriendo, boludo Ah, no estamos tan lejos No estamos tan lejos No estamos tan lejos Vamos a campearlos, boludo Es más, yo te diría que sigo subiendo Si, pará que me... Me cubro acá Seguí subiendo, Jules Pará, pará que me cubro un poquito Uy, me moví Uno más No me cura nada esta garga, boludo Hasta 65 te cubro por eso Ah Queda un montón, boludo, con vida Si, pero estos hijos de puta Tienen que venir por acá, se supone Ahí, ahí vienen corriendo, mirá ¿Qué? Decime uno Como que salí al poblado En verdad no estábamos tan lejos del círculo, boludo Yo creo que llegamos Ahí va uno, me parece Ah, no, es un árbol Nos vamos replegando, boludo, quedan 30 segundos Si, si Casi no salían ahora Vamos para el círculo Vamos para el círculo Vamos para el círculo A ver, no Vamos para el amarillo Si Uy, boludo Sin casco estoy Uy, boludo Uy, están disparando de Uy, de donde De arriba me parece No sé de donde, boludo Ah, no, allá Si, si Ahí lo viste Si 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 Muy bueno Buenísima Hay otra más, eh, me parece Creo que eran dos ahí No, creo que era uno No sé cómo, pero tengo que matar a uno con carpa y apanarle el casco, o sea Ya Jajaja Complique Tras y llega, boludo El problema es que no voy a ser el único pelotu en llegar acá, ya me deben estar campeando Yo lo haría No sé Estoy jugando el primera persona, boludo, es una locura ¿Primera persona el qué? Del ¿El juego? ¿El pub? No, es muy crazy, boludo No sé Ah, boludo, esas ramas, boludo, esos arbustos te las hace flasher ¿Viste, boludo? Allí hay un Dacia Oh, allá hay un Dacia Y está bajando, así que recién se bajó del auto, seguro Ah, lo viste Oh, qué paja, boludo, el aroma del orto al círculo ¿Lo viste, chabón? En el árbol No, no era eso No era Era uno No Yo ya lo expliqué, chico, sin casco Complique aire Si, uno en la cabeza le pasa Me voy a dar un tiro y me surten, así literal Ese Dacia no tiene, no tiene enough time, Pedro Si, igual no te combina subir esto, boludo ¿Te vas a delatar, boludo? Ya está, boludo, ya jugado estoy No llego si no hago esto Siguen tirándose adentro del círculo azul, boludo, acá anda Vaya Ay Ah Uhhh 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 Allá hay uno, ¿no? Uhhh Ah, no, es un arbusto, boludo, me hace flashear mal Uhhh Uhhh Creo que cayó ahí donde está vos, eh Me meteo No la veo, boludo Y porque la habían ya pasado, así que Tiene que estar muy lejos No Superman Uhhh Camper Hijo de puta La graiglita, boludo Muy buena, boludo No, ya... Si, la saca, la saca, la saca No, ya fue, ya fue Concha de tu hermana Oh, no lleva ni en pedo, olvidate Y ahora está complicado Guarda ahí ese galpón, boludo Ahí hay un buggy, boludo Está ahí, estoy jugado ya, boludo Si no me mata, me come el coso, así que lo mismo En el galpón me parece que hay un buggy Si, lo veo Pero si hay un buggy, quiere decir que hay gente adentro Dale, agarra el buggy y andate la chota Yo te llevo, feo No me toques Puto Go, 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 go No 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 te huelques, por favor No me acabo, boludo Papá, lo que es ese buggy, eh Lo que es estar jugado en la vida Bueno, hay 13, boludo Uuuuh Oiga, 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 Oiga Doaaay, me metió un tiro en la cabeza Erice Me hay buggy Disseía, acaso, boludo Sea, séptimo la concha de tu hermana Ahora siempre quedaba... Vamos pero en equipo bolio, quedaban 20 todavía Ahora vengo en un toque Che, ¿me van ganando un toque? Yo también vengo